En este año aprendimos mucho. Aprendimos canciones, juegos y muchas cosas nuevas. Aprendimos a compartir, a reír y a ser más independientes. Recordemos cada momento, cada sonrisa, cada abrazo y logros. Gracias. Mi perrito sin guetón, también tiene una colita gris que la mueve. Y cuando come galletitas, se le arruga la nariz. Cuando come galletitas, se le arruga la nariz. Muy bien, ¿y cómo hacen los perritos? Muy bien, ¿cómo hacen los perritos? Muy bien, ¿cómo hacen los perritos? Uno, dos, tres. ¡Ahhh! Mi perrito chiquitín come a mi bailarín Tiene una cajita más que la mueve muy feliz Cuando tu mega llenita se le arruga la nariz Y cuando tu mega llenita se le arruga la nariz Un aplauso por favor para esta taza tan hermosa Og nasiona la nariz Un aplauso por favor para esta taza tan hermosa Un aplauso por favor para esta taza tan hermosa Entre una! Un aplauso por favor para esta taza tan hermosa 1, 2, 3, 4 Y otra dania chiquitita subió por el marco Y otra dania chiquitita subió por el marco Vino la lluvia y el suelo latiró Vino la lluvia y el suelo latiró El sol salió y el agua se secó Y la araña chiquitita del nuevo trapo Y la araña chiquitita del nuevo trapo Y ahora se convierte en una araña muy... ¿Una araña qué? Muy grande, una araña gordota Muy bien, y dice 1, 2, 3, 4 Una araña muy gordota subió por el marco Y otra araña muy gordota subió por el marco Vino la lluvia y el suelo latiró Vino la lluvia y el suelo latiró El sol salió y el agua se secó Y la araña muy gordota del nuevo trapo Y la araña muy gordota del nuevo trapo ¡Bien! 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 ¡Gracias! 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 1, 2, 3, 4 Yo tengo un ojito chiquitito, a mi ojito le gusta jugar, jugamos a las escondidas, uno, dos, tres, ¿dónde está? Se va para arriba, se va para abajo, se va para arriba, se va para abajo. Yo tengo un ojito chiquitito, a mi ojito le gusta jugar, jugamos a las escondidas, uno, dos, tres, ¿dónde está? Se va para un lado, se va para el otro, se va para un lado, se va para el otro. Yo tengo un ojito chiquitito, a mi ojito le gusta jugar, jugamos a las escondidas, uno, dos, tres, ¿dónde está? Adelante, se va para atrás, se va adelante, se va para atrás, y los ojitos están atrás, ¿dónde está? Atrás, 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 ¿dónde es atrás? Atrás, 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 muy bien. Y dice, yo tengo un ojito chiquitito, a mi ojito le gusta jugar, jugamos a las escondidas, uno, dos, tres, ¿dónde está? Se va para arriba, se va para abajo. Se va para arriba, se va para abajo, se va para arriba, se va para abajo. Y dice, yo tengo un ojito le gusta jugar, jugamos a las escondidas, uno, dos, tres, ¿dónde está? Se va adelante, se va para atrás, se va adelante, atrás, adelante, atrás. Ya tengo un ocio chiquitito, a mi círculo busca jugar. Ya vamos a ver mis bombillas, juntas de rodillas. Muy bien, un aplauso por favor. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 3, 4. 1, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Muy bien, vamos a escuchar las cantantes que dicen así. One, two, three, four. ¡Ayúdame a cantar! 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 ¡Vamos! ¡Como dice el público que nos ayude con el coro del final! ¡Luces brillan! ¡Luces brillan! ¡Luces brillan! ¡Luces brillan! ¡Luces brillan! ¡Luces brillan! One, two, three. ¡Esa! ¡Luces brillan! ¡Luces brillan! ¡Luces brillan! ¡Gracias! 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 ¡El público rockeando, por favor! ¡Gracias! 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 Un aplauso para los bateristas, para toda la petición! Aquí tenemos a todas nuestras cantantes, un aplauso para las cantantes. ¡Buenos días a todos! Hoy terminamos su etapa en el preescolar. Nos han dejado una huella muy espiritual, cargadas de deslizas y aprendizaje. Tus amigos del preescolar queremos entregarte esta planta como símbolo de amistad, crecimiento y aprendizaje de esta nueva etapa escolar. Hasta pronto. Va a ser entrega de las menciones de honor que tienen los niños el día de hoy. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!